Para nosotros es una muestra de lo que se está haciendo en la provincia, principalmente esto para los pequeños productores, paiperos, que también nosotros tenemos aquí, vinieron hoy a exponer y a vender sus productos, y también mostrarle a ellos lo que se hace en otra parte de la provincia, que no es solamente acá, en todos los lugares donde se produce, donde está presente el PAIPA, un programa que hace años ya está, y hoy estamos cosechando el provecho de los trabajadores de paiperos. Y los otros productos también es un cárnico y demás, para una comparación de lo que nosotros producimos acá, y lo que se puede también traer y poner y vender. Esta es la novena localidad que el programa de soberanía alimentaria formoseña, recorre en esta acción de gobierno, que lo que permite, entre otras cosas, además de promocionar el producto local, de la industria local, del productor paipero, es acortar la cadena de comercialización del productor al consumidor, acercando no solamente precios excelentes, sino también la calidad de nuestra mercadería, de nuestros productos, nuestros alimentos. Es un momento complicado de la economía, donde tenemos que garantizar desde el Estado el acceso a los alimentos a un precio justo. Hoy estamos acá en 2.13, y es parte también de un programa de visitas que recorre el programa para todo el interior. ¿Qué cambió desde el primer programa a este programa número 9? ¿Qué se le fue sumando? Bueno, fueron muchas cosas. Lo que en principio se inició allá en Pirané, con 3 o 4 propuestas de alimentos y el gas de REPSA, se fueron sumando otras iniciativas, como por ejemplo, el arroz en otra variedad, también se incorporó la harina de maíz, de producción local, de molinos villafañes, se incorporaron los lácteos, se incorporó la cocina en vivo también, con una cocinera paipera que viene con los compañeros del PAIPA de Riacho G.E., de la municipalidad, haciendo comidas tradicionales, con nuestra materia prima que se comercializa aquí, como el embellú, como la chipa, los jugos, que también de las frutas nuestras, de producción paipera, se dan a degustar a los visitantes a la muestra. También se incorporaron los sorteos de los productos que se comercializan entre las familias que asisten al programa.